Los inmigrantes de la mayor ocupación de París culpan a los Juegos Olímpicos por la falta de viviendas. Son 450 y ocupan un edificio de oficinas abandonadas en Vitry-sur-Saint, al sur de París. Creen que los preparativos para los Juegos Olímpicos de julio y agosto han agravado las condiciones para acceder a una vivienda digna. En este complejo, un 55% de sus residentes son refugiados con estatuto legal en Francia y un 30% demandantes de asilo. Solo una minoría, el 15%, carece de papeles. El chadiano Habdan, de 28 años, es uno de los líderes oficiosos del edificio. Este albañil de profesión aclara que durante los tres años de ocupación no ha creado ningún problema. El colectivo de ONG es el reverso de la medalla que recaba los impactos negativos de los Juegos, lleva meses denunciando una limpieza social, expresan, de París y sus alrededores. Según este colectivo, la falta de transparencia del Estado hace difícil saber cuántas de las 120.000 plazas que había en la región parisina se han eliminado por los Juegos. Las estimaciones de 2022 hablaban de al menos una disminución de 2.500. Según las ONG, estos inmigrantes con papeles y trabajo están abocados a la ocupación por la falta de alojamientos asequibles en el privado y por la poca inversión en lo público. Los ocupantes de Vitri, donde hay una decena de menores escolarizados y 50 mujeres, desconocen su próximo destino, una vez la prefectura evacúe el edificio a orillas del Sena. El ayuntamiento de Vitri-Subsain coincide en que los Juegos han acelerado la precariedad de los inmigrantes por el desmantelamiento de otros asentamientos en la región. Reconoce parte de la responsabilidad, pero hace un llamamiento al Estado para que actúe.